El Partido Revolucionario Institucional, PRI, tendrá que pagar una multa de 443.300 pesos por haber calumniado a Néstora Salgado García, al señalarla en Sendospots como secuestradora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, determinó que esta multa se aplica porque se hicieron imputaciones directas que implican negligencia al inexcusable y hubo real malicia, por lo que fue correcta la calificación de la conducta en que incurrió el tricolor con la difusión de los spots denominados delincuente, en sus dos versiones. El 12 y el 27 de julio pasado, la Sala Regional Especializada analizó los asuntos RPSC-215-2018 y RPSC-235-2018, respectivamente, presentados por Moren y por Néstora Salgado García y resolvieron que en ambos casos el PRI hizo un uso indebido de la pauta, por lo que determinó sancionar al partido político y sobrecilló la responsabilidad de José Antonio Meade, al argumentar que como candidato no es responsable de pautar spots o promocionales en los tiempos de radio y de televisión. Dichas sentencias fueron recurridas por el tricolor ante la Sala Superior con dos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador presentados el 16 de julio y el 2 de agosto. Política ordenan investigar reparto de tarjetas de José Antonio Meade. Política ordenan investigar reparto de tarjetas de José Antonio Meade.